La Gaceta Local, en la actualidad, cuenta con seis ediciones semanales. Además, tenemos una edición mensual de una de las zonas de Madrid, que es Barajas, que por su tamaño hemos pensado que todavía no estaba suficientemente maduro para tener una edición semanal. Las seis ediciones abarcan todos los distritos de Madrid Capital, los 21 distritos, y además tenemos una edición que se distribuye en los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid. Nos está afectando como a todos. Es una máxima conocida que cuando hay un periodo de crisis, la reducción de presupuesto afecta fundamentalmente a la inversión en marketing y la inversión en publicidad en medios. Es lo primero que, por desgracia, se corta en las empresas, en los clientes. Y una vez que comienza a retomar o que comienza a mejorar la economía, digamos que es de las últimas cosas que se recupera esa inversión al 100%, tal como la conocíamos previo a los momentos de crisis. Sabemos que nos queda todavía un año, un año y medio complicado al mercado, al mercado de la publicidad y al mercado de los medios de comunicación. Entonces, nuestro objetivo es mantener la confianza de los clientes que hasta ahora, bueno, pues siguen depositándola en nosotros y siguen confiando en nosotros como medio de difusión de sus mensajes y darles la máxima calidad, la calidad a la que tenemos acostumbrados, con los precios más competitivos que van a poder encontrar en el mercado y, sobre todo, que consigan la efectividad que buscan a través de nuestros medios. Gaceta Local pertenece al grupo editorial Cosmo Media La Voz Gacetas y nuestra financiación es 100% privada a través de la comercialización de publicidad en nuestros medios. Desde las asociaciones de prensa se está pidiendo, se está pidiendo, bueno, pues que se tomen medidas que nos ayuden a aguantar también la crisis. Nosotros somos, creemos, importantes también a nivel social, tenemos que estar, una sociedad sin medios de comunicación, una sociedad democrática no se concibe y lo estamos pasando también muy mal. Entonces, que se tomasen medidas, que se fomentaran ayudas a las empresas sería lógico. No parece que sea tan lógico porque no se nos está escuchando o no nos está haciendo el caso que nosotros entendemos que tendrían que hacernos, pero en algún momento tendrán que abrir los oídos y escuchar nuestras demandas porque lo estamos pasando mal y hablo desde nosotros a los grupos editoriales más grandes, a las televisiones, a las páginas en Internet. O sea, es algo que afecta a todos los medios de comunicación. Sí, desde luego que lo reclamamos. Gaceta Local desde su nacimiento en el año 90, finales del año 90, apostó por el buzaneo. De tal manera, y tenemos algunas anécdotas muy curiosas, que hemos tenido momentos en los que los madrileños han llamado a nuestros teléfonos reclamando su periódico. Sobre todo en las zonas de Madrid donde estamos más asentados y tenemos más historia, como puede ser la zona de Barrio Salamanca, de Retiro, de Centro, nos han llamado señores diciendo que esta semana no hemos recibido el periódico, que yo pago mis impuestos y quiero mi periódico. Bueno, hemos tenido anécdotas muy curiosas. Llegamos a los hogares directamente, por eso somos muy respetuosos con nuestros lectores y con nuestros anunciantes. Les informamos, pero no les avasallamos. Entonces, bueno, pues digamos que no hemos tenido nunca ningún problema. En las fincas donde hay porteros nos reciben cordialmente y en las fincas donde hay porteros también nos reciben cordialmente y nos abren el portal y nosotros podemos dejar los ejemplares. En la actualidad tenemos cerca de 200.000 ejemplares semanales, lo que hace un acumulado de 800.000 cerca. Más unos ejemplares arriba-bajo de 800.000 ejemplares mensuales en la Comunidad de Madrid. Vamos a mantenerla. Vamos a mantenerla. Digamos que esta es la tirada, por eso te he dicho, actual. Hemos llegado a tener más de un millón de ejemplares de tirada en toda la Comunidad de Madrid, pero, bueno, pues lo que decíamos, no hay ayudas estatales, el papel es carísimo, la impresión es carísima, la distribución tiene unos costes muy elevados. Entonces, después de estudiar nuestro mercado, en la actualidad te digo, estamos en esos 800.000 ejemplares mensuales en la Comunidad de Madrid, algo más, y no vamos a tocarla. El 70% de gacetas locales, de cada una de las ediciones de gaceta local, se ocupa de la información local, pero la información local entendida por el área geográfica donde se distribuye el medio. Entiendes que nos remitimos a nuestra decana, a barrio de Salamanca, Retiro, el 70% de la información que el lector va a encontrar en esa publicación es referente a la actualidad y la información necesaria y la información que va a demandar el vecino referida a esa zona geográfica, al barrio de Salamanca y a Retiro. Luego tenemos una sección común para todos los periódicos que se ocupa del resto de la información que se genera tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid y que también nos afecta. Y luego, bueno, pues hablamos del ocio y la actividad cultural en la Comunidad de Madrid, en la Región de Madrid, bueno, pues siempre actualidad. No hablamos de un target, no hablamos de un público por edades determinadas, sino de un público que está interesado en la información que se genera en su ámbito geográfico. Entonces, es una información que puede interesar tanto a la persona de 16 años como a la persona de 87, porque le va a afectar si hay unas obras alrededor de su casa, si van a construir un nuevo centro cultural o deportivo, si hay una actividad cultural determinada en su ámbito y van a poder acudir a ella, si se van a tomar medidas que van a afectar sanitariamente. Entonces, no hay una edad, no nos cerramos en una edad, sino que ofrecemos información de un ámbito geográfico muy próximo, el más próximo que puedes encontrar. Va más allá de la información local que se pueda encontrar en un periódico de ámbito nacional. No es la sección de Madrid de una cabecera nacional, sino que vamos más allá. Esa información que a lo mejor aparece reflejada en una pildorita, en una sección local de un nacional, nosotros la podemos desarrollar. Podemos hablar con asociaciones de vecinos, podemos hablar con las fuerzas vivas de cada barrio, podemos analizar cómo va a afectar a la vida de los ciudadanos. Esa es la información que ofrecemos. En la actualidad somos unos 45 personas en todas las diferentes secciones dentro de la empresa, redacción, maquetación, infografía, contabilidad, el departamento comercial, que es importantísimo, dirección. Entonces, somos una pequeña, mediana empresa de comunicación madrileña y estamos muy orgullosos de trabajar para los madrileños. Como te comentaba, Gaceta Local o Gacetas Locales, como se conoce genéricamente todas las ediciones de Gaceta Local. Es una parte, es una división del negocio del grupo editorial Cosmómedia La Voz, Gacetas. Nuestro editor, además, nuestro editor Enrique Borquez, López Dóriga, es también propietario del diario Melilla Hoy, que es uno de los dos diarios importantes en la ciudad autónoma de Melilla. Y luego tenemos una división que está especializada en las revistas. Tenemos, por una parte, un título que también es bastante importante, lleva muchos años en el mercado español, que es la revista de estilos de vida, arte de vivir. También somos editores de la revista La Gaceta de Viajes, que es sectorial, dedicada al mundo del viaje. Y luego tenemos una unidad de negocio que es la comunicación corporativa, en la que tanto realizamos revistas corporativas para empresas como productos corporativos de comunicación. La Gaceta de Viajes.